Luego de un proceso de análisis, de revisión de las trayectorias de las mujeres propuestas para dirigir el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, luego de dar a conocer ayer la paterna, se ha decidido nombrar a la doctora Nadine Gazman, ella va a ser la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, es una doctora con amplia experiencia en defensa de las mujeres. Gracias por ver el video.